Con Norberto Hugo Malimassi, nuevamente en el ruedo. Nuevamente en el ruedo político, nada más que ahora adentro volví a las bases, como quien dice, Partido Justicialista. Sabes bien que yo soy peronista, pero bueno, hoy estoy en el PJ. Precandidato a Intendente, ¿cómo se ha llegado a este lineamiento? Si bien dentro del Partido Justicialista hay otro precandidato, por inquietud de varios compañeros del Consejo del Partido, más algunas charlas que hicieron con algunos sindicatos, más alguna gente de los barrios y afiliados, me propusieron esto que por consenso dijeron que por ahí se podría llegar a un buen consenso o un arreglo con las demás líneas. Está Natalia Suárez, está Fabián Pordomingo, está Rubén Loscalzo, es seguro que va a estar Sartori también, el chico que es concejal, y estaríamos nosotros, y además también está el PI, con el PI tenemos muy buena relación porque se ha hecho una mesa de concertación o de unidad, si es posible, estamos charlando todos los actores, todos los precandidatos, para ver si se puede lograr una lista de unidad. Yo sé que es imposible, pero nunca, pero es posible, o sea, imposible, pero es posible. ¿Por qué? Porque por lo menos estamos predispuestos, estamos todos sentados, nos miramos la cara, nadie tiene nada en contra de nada, estamos trabajando en forma muy armónica. Se habla de unidad, pero uno al ver tantos movimientos, tantos precandidatos, ¿realmente existe la unidad? Sí, se puede lograr, lo que pasa es que hay que pensar que el partido justicialista es un movimiento justicialista, hay muchas líneas, muchas corrientes. Te voy a hablar de una frase de Perón, decía que el movimiento es pendular, estamos de izquierda a derecha, izquierda a derecha y centro, o sea, hay de todos los pensamientos, por ese motivo hay varias ramas del peronismo, pero por eso se puede lograr, y si no se puede lograr la unidad, no hay ningún problema, después se llegaron las pasos, iremos a competir en las pasos, y de ahí el que pierde acompaña, que en eso no hay ningún problema, se puede hacer. Lo que pasa es que hay otros partidos, como digitan al candidato, porque no son partidos, es marketing, o como yo digo, son productos de góndola, por ejemplo, no es que lo voy a criticar, pero voy a decir la verdad, cambiemos, es un producto de góndola, el producto se llama Macri, y vos después qué hacés, probás el producto, y bueno, así la gente probó, así nos va, viste, pero bueno, qué va a ser, y después digitan, eso nos da, por ejemplo, nosotros en el Partido Justicialista tenemos un consejo de partido, yo te pregunto, el consejo del cambiemo a nivel provincial, nacional y local, ¿existe? No, no existe, es digitar nada más, no hay un consejo, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Porque son poquitos, es el tema, después la gente, bueno, prueba el producto, no prueba el producto, por ese motivo nosotros somos, es tanta gente, tanta diversidad de opiniones hay, pues es un movimiento. Bueno, en eso de digitar, en eso de controlar, a ver quién, nosotros controlados, según sus dichos, en otros medios, por Bahía Blanca, como que nos pisan la cabeza, y tenemos que resurgir, ¿ustedes qué plantean? Claro, es lo que pasa que cuando se arma la sexta sesión, y cuando Bahía Blanca ser tan poderoso por la cantidad de habitantes que tiene, que votan, son 150.000, 170.000 personas, ellos son los armadores, entonces después empiezan a digitar, a buscar adherentes acá en Punta Alta, y en eso es lo que yo siempre renegué, siempre estuve enojado con eso, nosotros tenemos que ser protagonistas, nosotros el 12 de mayo, hay muchos que no lo entendieron, gente que ha trabajado mucho para la autonomía, 12 de mayo, 1945, hoy la estamos vendiendo, estamos regalando la autonomía, ¿por qué? Porque nos independizamos de Bahía Blanca, una cosa lógica, y hagamos las cosas nosotros, porque esta es una ciudad que se logró la autonomía distrital, pero nunca la económica, ¿por qué no logramos la económica? Cuesta un poco, está difícil, pero se puede lograr la autonomía, por ejemplo tenemos, somos Puerta al Mar, y resulta que lo que menos tenemos es el mar, solo este municipio vive de las tasas, nada más, es el único recurso, necesitamos industrias, necesitamos un parque industrial, necesitamos muchas cosas, y se puede hacer, con buena predisposición se puede hacer, y nosotros sabemos hacerlo, te digo, ¿por qué sabemos? Porque nosotros arrancamos de abajo, el equipo que me acompaña no tiene necesidad ninguna económica, y nosotros arrancamos de abajo, al arrancar de abajo, ¿qué pasa? Hemos superado distintos escalones, sabemos cómo la miseria transformarla en riqueza, para poder repartir riqueza. Y te digo más, no sé si recordás 2009, 2013, nosotros creamos un fondo solidario, ese fondo solidario no prendió, y este, sé que el que cambiemos, por disposición de varios concejales también, lo mandaron a archivo. Nosotros lo vamos a reflotar, y lo vamos a reflotar con muchas ganas, y te voy a explicar por qué. Porque hoy en día, si ese fondo no existiría, estaríamos en 500.000 pesos por mes recaudando. Y en Punta Alta se podría hacer muchas cosas, y ayudar a mucha gente, hasta podríamos evitar muertes también. Con eso te digo todo. Esto es a nivel local. A nivel Nación, ¿usted cree que el país está en terapia intensiva? Sí, sí, realmente sí, porque, mirá, este gobierno, cambiemos, que vino con la esperanza de varios de cambiar, solo cambió para mal. ¿Por qué? Endeudó la Nación el presidente. La provincia se endeudó, y los municipios están endeudados. O sea, cuando yo endeudar, todo eso a la gente no endeudaron. Por ejemplo, la Nación pidió un general. La provincia se la repartió para hacer cosas, y la provincia se la dio a los municipios. El municipio, ¿qué hace? Soy franco, está asfaltando, pero con plata prestada, y ahora se las quiere cobrar el contribuyente, donde nunca lo consultó. O sea, no están empobreciendo. Está bien hay que hacer asfalto, pero se hace de otra forma. Hay otra forma, yo la conozco cómo hacerla. No podemos... Después también escuché decir que se asfaltaron 150 cuadras. Si vos te ponés a razonar, 150 cuadras, no sé si tiene punta alta. Te voy a explicar por qué. Si vos mirás desde Colón al 1.000, ahí tenés 10 cuadras. Y desde Villanueva al 1.000, por ejemplo, 11 de septiembre, por ahí más o menos al 1.000, ahí tenés 100 cuadras. Que si vos faltás 100 cuadras, te faltan 50, 5 cuadras más cada uno. No sé si me va a entender la gente lo que digo, pero que saque la cuenta. 150 cuadras, imposible. Después se dijo que se hizo 15 kilómetros de cloaca, escuché. ¿Sabés lo que son 15 kilómetros de cloaca? Si son 15 kilómetros, estamos de aquí pasando Villaria. Y yo no veo 15 kilómetros de cloaca. Nueva Vía Blanca no tiene cloaca. Barrio Laura no tiene cloaca. Villaria, Villalmar. Por eso te digo, no sé. Lo que pasa es que están copiando el texto de arriba. Pobreza cero. ¿Me entendés? Entonces todos dicen esto, hicimos esto. Porque en la verdad, sinceramente, son todos mentirosos. Y lo puedo decir con conocimiento de la causa. Mienten, mienten, mienten que algo queda. Y la gente que por ahí vota y no piensa, no saca los cálculos, se va a dar cuenta que están mintiendo permanentemente. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La gente va a entender. Esto no es cambiemos. Cambiemos para mal. Después te voy a decir otra más. Comercialmente, lo que te cuesta es la inversión. La inversión después se amortiza empresarialmente. Y cuando vos la amortizaste, después lo demás. O sea, tenés que tener un cálculo de gastos de mantenimiento. Un ejemplo quiero llegar a esto. El agua, nuestros padres, nuestros abuelos pagaron el chocón. Perdón, el chocón. Pasos piedra. Oye, el agua es gratis. Este país abunda el agua. Y estamos pagando 600 pesos de agua por mes. ¿En algunos casos? Algunos un poquito más, sí. Un poquito menos, un poquito más. Es una locura eso. ¿Cómo pagar el agua? Ya está la inversión. Solo hay que hacer mantenimientos, que es lo mínimo, y pagarles empleados. O sea, date cuenta que en un país donde abunda, nos quieren manejar como si fuera un país de Arabia, donde un desierto. Esto no es un desierto. Acá hay la naturaleza que nos dotó Dios. Somos riquísimos. Acá, sinceramente, podemos vivir todos gratis si sabemos administrar y no mentir a la gente. Te soy franco. Te digo la pura verdad. Pero bueno, nuestro lema va a ser honestidad, gestión y esperanza.